Oversa Comunicación informa que viene a negociar Díaz, Díaz, ropa zurda, es derecho a tirar de Sosa. Ya se prepara, viene, conecta, grande, 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 la bola tiene dirección y se fue. ¡Es Rambi! ¡Está frivando! ¡Me estáis inviando! ¡Abre el serenco! ¡Ele explique que tiene que vaciar! ¡Tiren un galón de agua!